Hoy os traigo un tutorial para descargar un cometa en nuestro Stellarium. Una vez que abrimos nuestro programa Stellarium tenemos una pantalla similar a esta. En el menú de la izquierda vamos a pinchar en ventana de configuración. Seleccionamos esta pestaña de arriba. Vamos a elegir editor del sistema solar y pinchamos en configurar. En esta pestaña del medio, sistema solar, vamos a pinchar en importar elementos orbitales en formato MPC. Aquí en el tipo podemos seleccionar asteroides o cometas, en este caso vamos a seleccionar cometas y en este menú desplegable vamos a elegir la lista de cometas observables en MPC. Pinchamos en obtener elementos orbitales y aquí podemos buscar el cometa que queramos. En este caso vamos a buscar el cometa 12P Ponce Brooks. Seleccionamos el cometa y pinchamos en añadir objetos. Ya podemos cerrar todas estas ventanas. Y ahora vamos a buscar nuestra ubicación. En este caso vamos a seleccionar la ubicación de Madrid. Una vez puesta nuestra ubicación, vamos a volver al menú de la izquierda y en la ventana de búsqueda. Vamos a buscar el cometa que hemos descargado, el 12P Ponce Brooks. Veis que se nos marca en el cielo. Ahora podemos poner la fecha y la hora del día que vayamos a salir a observar el cometa. Listo, ya tenemos el cometa descargado en nuestro estelario. Aquí lo podéis ver. Espero que os haya sido útil este tutorial. No os olvidéis de darle like al vídeo y suscribiros si es la primera vez que visitáis el canal y sobre todo si os gusta la ciencia, la astronomía y otras fricadas del espacio. Nos vemos en las redes sociales y en el siguiente vídeo.